Sí, a ver, en primer lugar, tengamos cuidado, la empresa es nuestra, nuestra mujer y nosotros somos los dueños de la empresa, la pareja, los hijos pueden hacer una carrera empresaria dentro de la empresa, pero eso hay que prepararlo, tenemos que tener cuidado de no terminar usando a los hijos dentro de la empresa, además porque nos confundimos, los hijos al principio nos admiran a nosotros, pero después empiezan a mirarse a sí mismos, va a llegar un momento que nos van a mandar y hay otro momento posterior que es cuando nosotros ya no estemos conscientes o no estemos vivos, que además van a ser las que ellos quieran, así que cada hijo cuando sea dueño va a decir esto es mío, a ver qué hago con esto, independientemente de qué decía el viejo o la vieja, así que digo, no cambian los hijos y una de las cosas que seguramente estamos sintiendo es que los hijos cuando eran más chicos los dominábamos más y ahora que son más grandes empiezan a poner unas pautas, digo, es importante que tengamos en cuenta que aunque vivamos de esto y que todos necesitemos de esto, nosotros somos los padres, nosotros somos los que tenemos este medio de subsistencia y nuestros hijos si interesan en una empresa tiene que ser para que hagan una carrera empresaria que les convenga y los motive a ellos, yo he dado pautas sobre cómo lograr que los hijos se motiven y cómo lograr que los hijos hagan desarrollo profesional, ambas cosas las tenemos que tener en cuenta para que eso camine, mientras tanto, entre un hijo de 21 años que todavía es muy chico y un hijo de 28 años que ya empieza a ser un adulto importante, digo, hay diferencias y tenemos que respetar esas diferencias y estar atentos cuando nos admiran a nosotros y cuando se empiezan a admirar a sí mismos que eso es un signo de adultez.